¡Hola mis chicas guapas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Espero y les guste y se puedan quedar hasta el final. Como observaron en el título, el día de hoy veremos la falda jeans de moda y tendencia. Dale like a este video si te gustan las faldas. Si quieres lucirte en este verano, con esta falda lo vas a lograr ya que son muy sofisticadas y muy chic. De estas faldas hay variedad de estilo, puedes encontrarla tanto cortas y largas. A continuación veremos opciones para combinarlas. Una de las opciones es con una blusa con escote. Puede ser en color negro o blanco entre otros. Vas a crear un look super chic y muy sofisticado. La segunda opción es con una blusa crocto y puede ser en color amarillo, blanco, negro o con algún diseño. Vas a crear un look muy sofisticado y muy a la moda. La segunda opción es con una blusa con manga y puede ser en color verde, rosado o blanco. En cuanto a zapatos, la mayoría las combina con tenis. Ya que le da ese toque muy chic al look y son más cómodos. También puedes combinarlos con tacones para crear los looks más elegantes. Y de accesorio puedes añadirle una cartera o unos lentes para darle ese toque más a la moda al look. Bueno, quiero mandarle saludos a las personas que comentaron en el video anterior. Así que saludos para Lady Fernández, saludos para Katy Mayrena. Si quieres que te salude en el próximo video, solo tienes que darle like a este video y comentar de qué país me estás viendo. Chicas, cuéntenme qué les pareció el video. ¿Les gustó? Si fue así, por favor, podrías dejar un like ya que es de muy buen apoyo para mí. También puedes comentar ahí abajito cuál fue tu look favorito. No te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho y tocar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.